Hoy vamos a hablar con otra cantinera, pero con una cantinera del año 2005, la cantinera de Anaka Nereansa, que es peluquera y tiene un trato continuo con muchas cantineras que pasan por este establecimiento donde las preparas y las pones guapas. Nerea, vamos a hacer una entrevista muy interesante, pero lo primero a Racha Aldeón y gracias por estar con nosotros y por invitarnos a tu casa, a esta peluquería. Me imagino que habiendo sido cantinera, te tocará dar consejos a las que vienen nuevas todos los años. A ver si intenta un poco echarles una manía en lo que se puede, pero bueno, yo como les digo, a final nosotras damos consejos y luego cada uno hace lo que buenamente le puede salir. Pero tú que has sido cantinera, estos consejos que te dan cantineras de años anteriores, entiendo que siempre vienen bien en ese proceso que dura un mes, entre una cosa y otra. Intentar ayudarles para quitar sobre todo nervios, que es lo más importante, que al final todas estamos nerviosas hasta que nos ponemos ahí en los primeros días. Cuando llegan aquí, ¿cómo es el proceso de herencia con una cantinera? ¿Qué es lo que le hace? ¿Cómo la prepara? Vale. A ver, cuando llegan aquí, bueno, primero evidentemente paso presupuesto y estas cosas y hasta que te afectan y tal. Ya una vez que empezamos con el tema de las pruebas, yo intento hacer dos pruebas siempre a las cantineras. Hago una prueba más o menos que dura la primera prueba unas tres horas más o menos. Ahí sé que muchas peluquerías que funcionan con book, a mí no me gusta el tema del book. O sea, si me traen moños y tal, que les gusten, trabajo sobre ellos, pero a mí me gusta más ponerme a hacer moños, porque cada pelo es distinto, cada grosor, cada largura y entonces me gusta mucho empezar con ellas, les voy tanteando. Empiezo siempre de moños más sencillos a más elaborados y les voy ahí un poco tanteando hasta que veo un poco qué es lo que les va gustando. Luego hago una segunda prueba, cuando ya hemos hecho igual, en la primera prueba hago ocho o diez moños o doce, dependiendo de dónde me paren, porque cuando empiezan a ser muy elaborados, muchas se paran. Dicen, no, esto ya no, que hoy en día se llevan los moños más sencillos, se ha cambiado mucho lo que es la trayectoria de moños. Antes se llevaban mucho más elaborados, ahora se tiende más a lo sencillo o sencillo. Y bueno, en la segunda prueba que suelo hacer, bueno, en medio hago una de prueba de chapela, para elegir chapela, que ahí ya elegimos como tres o cuatro chapelas, dependiendo de las compañías que sean, y cuando ya vienen a la segunda prueba intento que se haya con la chapela ya planchada. Entonces así ya les pruebo la chapela con los moños que hayan elegido, pues para esos días. Y ahí es cuando muchas dicen, ahora ya me veo de cantinera. Sí, cuando ya se ven con su moño elegido, con su chapela ya preparada, pues ahí es cuando se empiezan a ver cantineras, cantineras. Claro, porque luego hay que gestionar emociones, ¿no? Me comentabas que llegaban muy nerviosas, pero a veces llegan acompañadas de las amadas, de las shevas, de las hermanas, de alguna amiga quizás también. Sí, del equipo que viene por detrás. Eso, es que es un gran equipo siempre. Siempre. Pero hay que encontrar las emociones, ¿cómo se hace eso? Porque entiendo que será complicado, ¿no? Bueno, al final el haber salido me ayuda mucho y luego cada una es un mundo. Hay muchas cantineras que vienen nerviosas, otras vienen más tranquilas. Luego hay algunas que igual haces el moño el primer día y se te ponen a llorar. O sea, que cada una lo lleva de una manera. Entonces intentas pues un poco respetar sus emociones y darles un poco también su espacio. Que es importante porque al final muchas veces esas emociones, hay veces que igual se quedan como cortadas entre todas, ¿no? Y oye, abrazaros si necesitáis, o sea, lo que haga falta. Que se sientan en casa, que es lo más importante. Entiendo que también a Nereanza en más de una ocasión se le saldrá la lagrimilla, ¿no? Yo sí, yo siempre. Además me encanta porque alguna vez les hago desfilar por la peluquería y esas cosas. Suelo hacer siempre las pruebas con los cristales tapaos. Me pongo a tapar las cortinas y todo eso, las hacemos como más en petit comité, pues para que no se vea desde la calle. Y bueno, pues me gusta hacerlo como más íntimo. Entonces que se sientan ellas como si estuvieran en su casa y que, por supuesto, siempre lo hago fuera de horas de trabajo, pues para que no nos moleste tampoco ni gente que venga a la peluquería, ni llamadas de teléfono. Pues estar un poco con ellas, que se sientan pues como lo que son, ¿no? Cantineras. Además este año tienes unas cuantas, ¿no? Sí. Es mucho trabajo. Este año tengo siete. Es el año que más he tenido cantineras. El año pasado tuve seis en Fuente de Rabía, pero en Irún es el primer año que tengo tantas. Han salido una serie de circunstancias que es lo que han hecho un poquito pues que pueda acoger a tantas. Normalmente intento coger las cantineras en función de los horarios de las compañías. Cuando me van llamando cantineras muchas veces no sé de quién voy a tener, pero depende un poco de pues quién me llame, lo que hago es organizarme el día 30 y ahí veo, pues yo que sé, por ejemplo, vienes que en Porto, pues la recogen a tal hora, vale, me la organizo, Real Unión, pues a tal hora la recogen, vale, pues aquí le puedo meter aquí. Entonces me voy organizando de 30 y en función de cómo puedo yo hacer ese encaje de bolillo, no, para poder meterlas a todas, ahí es cuando digo si sí o si no. Hay veces que he tenido que decir que no porque no van en buena hora. Entonces si ya tienen que madrugar mucho no me gusta hacerles madrugar. Claro, porque madrugón, bueno, ellas se lo pegan por supuesto, siempre nos lo dicen en las entrevistas, pero la peluquera también tiene que pegarse un madrugón importante. Sí, sí, a mí no me importa. Más que por madrugar yo es que ellas no madruguen demasiado para que luego todo el día no estén cansadas. Entonces para mí es fundamental que no estén luego tiempo esperando en casa, sin tener que hacer nada, o sea, eso es muy importante, que intenten aprovechar al máximo, pues desde que se levantan ya preparativos y ya, pues poder salir. ¿A qué hora entra la canteñera por esta puerta? Este año empiezo con las que en Porto y entrarán las dos, dos menos diez, así llegarán. Les he dicho a todas que si pueden llegar diez minutillos antes de las horas que les he marcado para asegurarnos que todo va bien, porque al final siempre pueden salir imprevistos y así me aseguro de cumplir todos los horarios. Y la primera empieza a las dos y si Dios quiere la última acaba saliendo cinco y media, que yo espero acabar cinco y cuarto con ella, pero bueno, cinco y media es el tope. Menuda responsabilidad también para Nere Ansa, ¿eh? Sí, es responsabilidad, sí. Eso es lo que al final un poco, claro, dices, jo, ¿cómo coges ahora siete cuando nunca lo has cogido, no? Al final la tranquilidad de llevar, pues que llevo 21 años peinando, ¿no? Lo has ido haciendo poco a poco. Empecé con una cantinera, luego, que este año, mira, fíjate, con la cantinera que empecé con Ichar Iglesias, Danaka, que era amiga mía, y este año peinó a su prima en Real Unión, que me hace mucha ilusión, y no a Mediavilla. Y bueno, pues lo vas haciendo como poco a poco, ¿no? Es como al final coges un año una, luego de repente ya pues te atreves a coger dos, y al final es no ponerte sobre todo nerviosa el día 30, ¿no? Porque al final es la responsabilidad de saber que tiene que salir ahí, el moño tiene que aguantar todo. O sea, llueva y haga lo que haga, abrazos, besos. Y bueno, ha ido siendo un proceso de poco a poco, de coger confianza yo también a mí misma, tener otro año 3, luego he salido bien, luego tengo 4, 5, y bueno, ha sido como un proceso, ¿no? Pero poco a poco. Claro. Hablábamos a micrófono cerrado de lo que puede costar un peinado de estas características todo el trabajo que te tomas. Claro, con todo esto que me estás contando, es que me parece que hay muy buena calidad-precio, no voy a decir que está tirado porque tampoco, pero con todo el trabajo que hay detrás, es un gran esfuerzo por la peluquera. Lo quiero decir yo porque al final entiendo que es una posición complicada la tuya, ¿no? Sí, a ver, yo sé que hay peluquerías que hacen servicios más baratos, otras que igual pues los hacen más caros, al final cada uno tiene su lista de precios, ¿no? Yo sobre todo peino cantineras porque a mí me encanta peinarlas, disfruto mucho con ellas, me hacen revivir lo que yo sentí. Y bueno, yo siempre he puesto el precio, a ver, evidentemente con los años he ido subiendo, pero ando entre unos 600-800 euros dependiendo cantineras, compañías, ensayos que tengan, pues depende un poco de todo eso. Pero ya te digo, hay gente que está más abajo, gente que está más arriba, pero bueno, al final sobre todo lo importante es que ellas estén cómodas sobre todo ese día y más que el precio que busquen seguridad de estar bien y que vayan donde vayan, pues que les hagan bien. Y luego en Eleanza ya puede ver con fuerza la larga, ya te quedan fuertes. Siempre que lo veo. Sí, que ahí, ¿no? Eso ya. Lo veo y aguanto como la que más, vamos. Termo de café, ¿no? Sí. El día 30. Tengo unas amigas maravillosas, me cogen sitio en primera fila en la Cuesta San Marcial, luego todos los años con la compañía Esquenporto he solido estar viendo la calle Mayor que siempre me guardan un sitio, o sea que en eso me siento súper afortunada. Siempre me guardan un pequeño sitio por ahí y no puedo quejarme. Esa Marcial la arrancada, ¿no? Sí, sí, Esa Marcial la arrancada en la Cuesta San Marcial y luego a la tarde en la calle Mayor con Esquenporto, sí, sí. Y la verdad que, vamos, aguanto a tope. Y en medio hago todo lo que son retoques por los restaurantes, claro. Cojo la moto, ¿no? Y para adelante, para un lado. Eso es. Me hago como un croquis a ver por qué, dónde empiezo y por dónde acabo, pues para acabar lo más cerca posible. Pero sí, sí, me tengo que verlas. Si no, no me queda a gusto, ¿eh? Tengo que verlas antes de salir y ver que está todo bien, ningún pelillo, la chapela perfecta y ya me quedo bien. Y entre medias recordar también esos momenticos, ¿no? De aquel año 2005, de la cantinera de Anaca, de Nereansa. Cuando llega el día 30, ¿qué recuerdos te vienen de aquel día que fue tan especial para ti? Yo creo que a toda cantinera se os ponen los pelos de punta. O sea, ver a los chacheros ya ahí, preparados el silencio ese de la Cuesta San Marcial. Es que al final es inevitable. O sea, los recuerdos no se te ponen, pues si me pongo a hablar es que te sale. O sea, es algo, tienes recuerdos por todos los lados. O sea, al final San Marcial lo hace la gente. Entonces los recuerdos que te queda es la gente, los momentos de los sitios, ver la familia. Yo siempre digo, se te queda cada grito, cada mirada, cada emoción que has visto. Eso se te queda todo grabado. Entonces cuando las ves a ellas y las ves emocionadas y dándolo todo, ¿no? Pues es cuando te sientes en la misma piel. Hacen que te metas ahí. Yo siempre les digo, o sea, vivirlo, disfrutarlo. Y si lo vivís o lo disfrutáis, nosotros nos metemos con vosotras ahí. ¿Quién te iba a decir a ti en el año 2005 que ibas a estar dentro de la fiesta de esta manera, acompañando tanto de cerca a las cantineras y ayudándolas a generar esa magia del día 30? Soy súper afortunada. Pero súper. O sea, creo que al final lo más bonito que me ha pasado, aparte de salir cantinera, es poder revivirlo cada año. Eso no puedo hacer. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Además que esté con ellas y aparte preparándolas, pues luego el poder grabarlas, el poder ver los nervios de antes en las casas. Son cosas que luego siempre hay anécdotas por todos los lados. O sea, bueno, pues es lo que hace esto tan bonito, ¿no? Pues nos toca ya mirar el calendario, porque quedan poquitos días ya para ese día grande, el día 30, un día 30 que lo disfrutaremos como siempre. A tope. Y a todos los invitados les pido que manden un mensaje a la cámara y no vas a cerrar la sección. Nerea, fíjense en la cámara, no sé qué quieres decir a la gente que te está viendo. Si quieres también hablar de tu peluquería. Oye, aprovechamos un poquito y le damos un poco. No, yo creo que más o menos ya conoce la gente donde estamos. O sea, que encantada de que venga si alguien se quede acercar. Pero bueno, pues sobre todo que disfrutéis mucho el 30, que lo pasemos todos con nuestras familias, con nuestros amigos, que nos haga buen día. Bueno, bueno, aunque llueva, pase lo que pase, lo vamos a disfrutar igualmente. Y bueno, pues eso, recordarnos un poco de la gente que no está también, que eso es muy importante. Y bueno, después de estos años que hemos vivido de pandemia y todo, pues aprovechar a tope. Que hemos visto que al final, en cualquier momento no tenemos algo y lo echamos de menos. Vivir el alarde como si fuera el último, ¿no? Eso es, eso es. Yo creo que es el punto, ¿no? Cada día sí. Nerea, muchísimas gracias por habernos invitado a tu casa y por haber compartido estas experiencias que tienes año tras año con las cantineras. Y que vaya bien el día 30, que salga todo perfecto. Y estoy seguro de que las cantineras, como siempre, van a estar espectaculares. Muchas gracias. Un placer. Gracias a vosotros.